¡Suéltame la música, por favor, de desayunito! Porque Steve Romero ha llegado en búsqueda, hasta vi a María del Triunfo, mi querida Cintia, en búsqueda de Maribel y su secreto de cocina, porque dice que la está rompiendo en el tema de desayunos, todo eso, ¿no? Así es, nuestra rica quinoa. Steve, te escuchamos, bienvenido. Escúcheme, acá el frío es tremendo, Cintia, Julio, 8 y 13 de la mañana. Hemos tenido que venir bien abrigados hasta esta zona de Villa María del Triunfo. Ustedes miren la neblina. Nosotros sabemos siempre que en esta zona la gente prácticamente respira agua. Esa es una realidad. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo hacemos para sobrevivir al frío en estas condiciones? Entonces, la mamita, los papitos, preparan desayunos espectaculares. Y hemos buscado a una brava de brava, crack de cracks, más de un millón de seguidores en TikTok. Estamos hablando de la gran Maribel Agüero, que nos ha abierto las puertas de su hogar para prepararnos ese desayuno que la rompe en el invierno. Maribel está acá esperándonos ya con todos los ingredientes. Y le damos un abrazo, un saludo para ella. Muchas gracias por recibirnos. Oye, tan temprano hemos venido a molestarte por acá. Hola, cuéntanos, ¿qué tienes listos para nosotros, para toda la audiencia de la TV Noticias Edición Matinal esta mañana? Sí, como decías, por aquí pues hace un montón de frío. Y para calentarnos aquí pues nosotros tenemos que tomar un buen desayuno, sobre todo calientito. Hoy preparé una quinoa carretillera con pancito de yuca con relleno de queso. Cuéntale a la gente por qué quinoa carretillera. Porque, a ver, nosotros cuando de repente vamos al chifa, vamos al restaurante, queremos algo bien taipá. Cuando la quinoa es carretillera significa que está bien cargadota, ¿sí? ¿O qué característica tiene? Claro, pues como por ejemplo la quinoa es pues este, una vitamina ancestral. O sea, para que estén ahí sanos, no estar este enfermizos. Entonces también le puse piña, durazno, canelita y clavo. Escúchame, ¿cómo se prepara? A ver, nosotros tenemos la quinoa acá. Pero cuéntale, nosotros ya tenemos el resultado porque ya armó un hoyón. Mira cómo está hirviendo. Pepito, acércate por favor. Eso exclusivo para nosotros, ¿ah? Eso ya no llega al canal. Aquí no lo desayunamos. Pero yo quiero que le cuentes a la gente cómo se prepara. Porque algunas mamitas no saben el truco, no saben el tip. Ya, claro que sí. Aquí les voy a enseñar. Lo primero que vamos a hacer es pelar la fruta. Y luego de ello llevamos a hervir la casca. Nosotros metemos la casca de piña y del durazno. Una vez que esté bien hervido, también la canela. Retiramos todo y añadimos la quinoa. Pero obviamente bien lavada porque la quinoa tiene un sabor amargo. Así que hay que lavarlo un montón de veces. ¿Tienes que lavarla al momento, antes, unos minutos antes, horas antes? Al momento, al instante, horas antes. La cosa es lavarlo bastante. Yo la lavé como diez veces. ¡Oh, su madre! Porque bota una espumita y tienes que sacarlo todo por completo. Luego de ello, recién de haber retirado, añádese la quinoa. Y luego de ya recién, añádese, por último, el azúcar quemado. Y ¿qué más? ¡Ya se olvidó! ¡Los ingredientes me los tienes que dar tú! Azúcar y listo. ¡Ay, ahí queda listo! Ah, bueno, ahí por último este chuño disuelto. Nada más. Escúchame, ¿para cuántas personas te alcanza un puñadito, una cantidad de X? A ver, tú. Esta olla son como para diez personas. ¡Diez personas! Y con yapa, y con yapa. Escúchame, mira, son ocho dieciséis de la mañana. Tus ñañitos ya se fueron al colegio. Ya se fueron al colegio. Tú los llevas bien desayunados a ellos. Claro, ellos toman acá en la casita, están bien llenos. Y ahí recién, ahí recién, pues se van al colegio bien llenitos. Ahí está, mira, qué rico, recordamos. Esa es la quinoa carretillera. Pero ojo, tenemos que acompañarlo con un pancito, con algo para comer, pues. Si no, puro agüita nomás, nos queda cortijo. Aquí tenemos la yuca rellena con queso. ¡Opa! La yuca rellena con queso. Es un pancito, es un pancito hecho, pues, por mí. Mira. A ver, 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 a ver. Esa parte es importante. A ver. ¡Ah! ¿Lo puedo probar? Qué bonita yuca. A ver, a ver, a ver, a ver. Tienes que probar eso, jefa. Mira, 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 vamos a probarlo, amigo, mire. A la mano de Maribela. Yuca rellena. O sea, la yuca hace el trabajo de pancito. Claro, al pancito, sí. Dale. A ver. Escúchame. Está buenazo. Está buenazo. Y no gasto. Nada, no hago de papa, hago de mayo, hago de oca. Por eso están sanitos, mis hijitos no se enferman. Gracias a Dios, sí. Escúchame, Maribel, yo te veo acá con tu aro de luz, estás transmitiendo, estás grabando. Cuéntame, la gente, ¿cómo así te volviste esta influencer tan, pero tan visitada en TikTok? La verdad, yo creo que soy por ser tan como soy, ¿no? Natural. No muestro otra cosa que no es, ¿no? Tan natural. Tan natural. Ah, la gente. ¿Cuánta gente te sigue? Al natural. Ahorita tengo 1.1 millón. ¡Wow! ¡1.1 millón! Voy a llegar a casi 300.000 en Instagram. Mira, mira tú y cuéntale a la gente rápidamente, ¿qué puedes aprender en tus redes sociales? Porque yo te he visto, yo me mato de la risa sinceramente cuando haces videos con tus niños, con tu esposa y todo, pero hay algo que tú te dedicas. Día a día, les decido a la gente qué hacer. Sí, muy aparte también de hacer redes, también soy una emprendedora. Yo vendo joyas, por ejemplo, esa es una de ellas. Ah, ¿tú también eres emprendedora? Sí, soy emprendedora. Vendo joyas, vendo también esto. Y también aparte vendo queques, porque en el lugar también hay que solventar, hay que pagar gastos, todo eso. Tú eres aquí recontrachamba, madre guerrera aquí. Sí, así es, yo vendo queques, vendo ollas, hago redes, salgo también a trabajar, como las mamis de barrio. Les cuento también que nos hemos unido con mis amigas, somos tres, hacemos las mamis de barrio. ¿Las mamis de barrio? ¿También la podemos seguir? Sí, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube, como las mamis de barrio. Escúchame, Maribel, no te preocupes, nosotros tenemos todavía para conversar mucho más. Vamos a volver a estudios, pero más adelante contaremos justamente cómo es que ella se volvió. Hace un rato que estaban ahí con el influencer, contando los secretos, los tips, que ella también nos cuente, ¿no? Cómo se logra ser tan grande en redes y más aún, las mejores recetas para este invierno, para su niñito que está yendo al colegio, que está muriendo de frío, para usted que está yendo a punto de trabajar, con Maribel Agüero, que nos va a enseñar todos esos tips. Muy bien, señor Steve Romero, lo dejamos probando ahí su boliyuca, que le ha gustado al señor Romero la boliyuca, casi se le cae la boca. Su pinua riquísima también, tremendo desayuno, Steve. Muy bien, desayuno potente, power, ¿no? Bueno, ahí está.